Yo soy papá. ¡Que alguien nos ayude! Él mató a mi padre. Encuéntrelo. ¿Y cruzarme de brazos? La policía ha cerrado el caso y usted no va a hacer nada. El asesino de Don Hun es policía. De ahora en adelante, ese será tu nombre. ¿Por qué quieres unirte al equipo? Hay alguien a quien quiero atrapar. ¿Quién eres tú? Busca vengarse. Que lo haga. Es el jefe de Don Hun, una red con el 90% del mercado de la metanfetamina. No os preocupéis por nadie. Tenemos que detener a Chemu Jin. Si estás decidida a cargarte a ese hombre, antes tendrás que ser capaz de matar. No eres absolutamente nada. He eliminado la prueba. Chemu Jin sí que nos ha colado a alguien. ¡No! Tiene mi futuro por la borda para coger al cabrón que mató a mi padre. ¿Por qué no nos avisó, Jio? No sé a quién quieres atrapar, pero lo cogeremos juntos. Si hay problemas, habrá que matarla. Mi vida no tendrá sentido si no acabo con la suya. Te voy a matar. .